Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno, tenemos subidas hoy, tuvimos subidas ayer, ya es el cuarto día seguido en positivo el mercado se está comportando de forma alcista después de la decisión de tipos de interés es un poquito extraño, ahora vamos a explicar por qué porque es demasiado obvio, o sea, estamos teniendo subidas muy fuertes después de bajadas de tipos de interés y la obviedad en el mercado no suele ser lo normal, entonces hay algo ahí que no me cuadra del todo así que hay que estar muy atentos porque en cualquier momento nos van a meter seguramente alguna corrección aprovecharán cualquier dato negativo que salga de empleo o de crecimiento en Estados Unidos para decir que la economía está muy mal y que vamos a la recesión para tener una corrección entonces vamos a estar atentos a eso como digo, las bolsas han estado subiendo también fuerte estos últimos días aunque hoy está corrigiendo un poquito el futuro del SP500 como vemos ahí, un 0,18% pero Bitcoin pues se ha comportado muy muy alcista, hemos roto esa línea bajista, esta línea azul y en el gráfico semanal, que lo vamos a ver en otro gráfico, en este el gráfico semanal como veis está alcanzando la resistencia de los 64.250 la vela semanal está muy interesante y nos confirma que no se rompió el soporte nuevamente como estábamos comentando hace dos semanas vamos a fijarnos un poco en el gráfico diario porque en el medio plazo como digo, pues parece ser que nos vamos hacia la parte alta del rango lateral en el que nos estamos moviendo esta línea que viene uniendo los máximos decrecientes que tenemos desde marzo esa es la línea hacia donde nos dirigimos en el medio plazo pero una cosa es lo que nos dirijamos en el medio plazo y otra cosa es lo que haga en el corto plazo y en el corto plazo como digo, ha sido demasiado obvia la subida por lo tanto es muy probable que tengamos algún movimiento de corrección aprovechando cualquier dato negativo que salga no suele ser normal que el mercado sea tan obvio no suele ser normal que bajan los tipos de interés, sube el mercado porque sí, o sea, es así o sea, cuando bajan los tipos de interés pues hay más liquidez y en teoría tiene que subir el mercado pero no suele ser tan fácil que de repente bajan los tipos de interés y el mercado sigue subiendo no pasa nada, todo alcista así que no me extrañaría en cualquier momento una corrección hacia zonas de soporte de 60.258.685 en el corto plazo para después ir poco a poco hacia la parte alta de esta consolidación en la que llevamos ya desde marzo para llegar a esa parte alta puede que sea a finales de noviembre posiblemente y no sabemos si romperá la alza o no porque no sabemos qué fuerza tendrá cuando llegue a esos niveles era cuestión de que cuando llegue pues ya lo hablaremos porque podría volver a caer otra vez podría seguir en esta consolidación todavía más tiempo o si el mercado por lo que sea se ve que tiene fuerza suficiente pues podría romper esa zona y empezar a subir hacia niveles superiores no creo que tenga todavía el mercado suficiente fuerza como para romper ese nivel pero cuando lleguemos ahí ya veremos a ver porque podría cambiar la situación en principio como digo medio plazo parece que vamos hacia esa parte alta es lo que podemos decir esa parte alta más o menos está en la zona de los 68.069.000 corto plazo cuidadito porque nos pueden meter una buena corrección en cualquier momento porque ya digo que el movimiento de estos días ha sido demasiado obvio y demasiada fuerza como para como para tenerlo como para estar muy tranquilos digamos hemos rebotado muchísimo en muy poco tiempo en dos semanas y media o poco más hemos ido desde 52.400 a 63.000 bueno 64.000 y pico que ha llegado a estar hoy de máximo 64.133 prácticamente en esa resistencia que decíamos del gráfico semanal así que como digo precaución las bolsas también se han ido bastante arriba como vemos la vela de ayer fue bastante espectacular superando claramente los máximos anteriores y como digo me parece que estamos un poquito sobrevalorados ahora mismo entonces en cualquier momento cualquier noticia negativa que llegue de un dato de economía de Estados Unidos tanto de crecimiento como de empleo un dato que se puede interpretar como que la economía decelera como que va a menos pues puede interpretarse como que podemos ir a recesión y entonces el mercado se nos viene abajo rápidamente y podemos tener una vela muy bajista porque todo esto yo creo que está aquí sobreactuado porque como veis estas velas ha habido mucha volatilidad y al final en cualquier momento nos podríamos ir por debajo de 5.600 rápidamente porque esta estructura que ha hecho aquí no es muy normal entonces bueno esa precaución es lo único que tenemos que tener ahora vamos a ver un poquito el gráfico en el corto plazo en gráficos de una hora para ver que tenemos ahí también en gráficos de una hora vemos que nos hemos chocado con esas resistencias que dibujábamos ayer estas líneas la línea roja y la línea verde la línea verde no la hemos llegado a tocar pero la línea roja sí y cada vez que la hemos cruzado hacia abajo ha habido una pequeña corrección pero muy pequeña seguimos manteniéndonos en la parte alta esta línea acelerada se rompió y es cuando vino una pequeña corrección ayer pero muy pequeña no es la línea importante es solo una línea acelerada que teníamos ahí la línea importante para que inicie una corrección más fuerte sería la que une estas dos últimas correcciones esa es la línea importante si se pierde ese nivel vamos a dibujarla bien porque creo que no me ha quedado perfecta hay que pasarlo por el mínimo ahí está y por este mínimo en cuanto se pierda esta línea irá muy rápido hacia la línea azul que son la zona de los 60.000 así que 60.600 60.200 esa zona vale hacia esa línea azul podría ir si cruza esta línea roja así que ojo aunque también antes de cruzar esta línea a la baja no descarto que pueda ir perfectamente hacia la línea verde es decir podríamos alcanzar zonas cercanas a 65.000 antes de girarse y perder esta zona pero esta línea es clave la voy a poner en otro color para distinguirla vamos a ponerla en naranja esa línea naranja es clave si pierde esa línea naranja caerá bastante rápido tiene algún soporte intermedio no es la línea azul el objetivo único que puede llegar a tener podría frenarse tranquilamente en los 61.900 o incluso en esta zona de aquí de 61.200 pero podría alcanzar incluso esta línea azul por eso digo eso ocurriría en caso de que el mercado de Estados Unidos pues se dé la vuelta que es factible porque ya digo que ese gráfico que tiene no es muy normal está muy forzado por ese movimiento de tipos de interés y como digo ha sido todo demasiado obvio para creérselo claramente entonces bueno precaución la subida importante que hemos tenido las últimas semanas está muy bien pero seguramente tendrá que buscar niveles otra vez inferiores para volver a apoyarse y salir al alza de nuevo una cosa que quería recordaros antes de que se me olvide dentro de menos de una hora en concreto 43 minutos 50 segundos como veis aquí empieza a cotizar uno de los launch pool que había en Binance así que los que hayáis participado recordad si tenéis que vender pues que empieza en 43 minutos 40 segundos ya hemos visto las bolsas la pinta que tienen yo creo que es de excesiva confianza por lo tanto hay mucha precaución es posible que esta semana terminemos más o menos bien porque la vela semanal ya no creo que se vaya a estropear en los últimos días pero la semana que viene ojo porque sí que podríamos tener algún movimiento a la baja porque ya digo no es un comportamiento demasiado normal es muy obvio y cuando las cosas son muy obvias hay que estar muy atento porque hay algo seguramente detrás de la esquina que nos está esperando con el mazo para darnos así que precaución bien dicho esto vamos con las altcoins que están subiendo hoy bastante de hecho se ve en la dominancia de Bitcoin que está retrocediendo vamos a poner el gráfico diario vamos a moverlo así ahí como veis vela negativa en la dominancia de Bitcoin eso quiere decir que las altcoins están rebotando un poco también hoy después de la subida de Bitcoin y eso también nos puede estar indicando pues que estamos en una zona en la que Bitcoin pues ha alcanzado un nivel que puede ser techo de corto plazo y por eso digo que puede caer en el corto plazo a pesar de que en el medio plazo esperamos subidas hasta 68.000 69.000 este movimiento de las altcoins como digo es indicativo de que es probable que el mercado esté haciendo ese tope ¿no? One inch ya lleva tres días seguidos subiendo como veis y va hacia la zona de los 470 a AB sube un 1.72 aunque justo para tocar la línea de tendencia por abajo con lo cual puede ser como digo momento en el que se dé la vuelta otra vez y vaya hacia abajo Cardano muy floja como veis en la zona de mínimos no termina de salir de ahí el movimiento bajista es brutal respecto a Bitcoin en los últimos año y pico desde el año desde que marcó máximos en el año 2021 en septiembre pues no ha hecho más que caer como veis ahí Algorand pues tres cuartos de lo mismo no termina de avanzar ya veis que aquí en el corto plazo si parece que puede hacer algo pero cualquier cosa que pueda hacer aquí en el corto plazo incluso aunque sea un por dos no alivia para nada toda la pérdida que llevan los que estaban comprados en la parte alta es decir por mucho que aquí haga un por dos los que están comprados desde aquí o desde que todo el mundo decía que iba a haber al season hace un año pues no van a recuperar van a seguir incluso con pérdidas del 40-50% por lo tanto pues no os dejéis engañar por estos discursos super optimistas de las altcoins porque no hay ningún optimismo en las altcoins y aunque haya posibilidades en el corto plazo pues eso son especulativas y justo aprovecharán los que compren ahora no los que están comprados desde hace un año esperando que todo suba AVAX comportándose de forma positiva rompiendo la resistencia de 4246 ya dijimos que era de las que mejor pinta tenía para algún movimiento alcista porque no había corregido mucho en la última caída y al final pues ha roto y además recordad que la estaban intentando inflar con marketing con lo cual pues cuadraba todo ¿no? con un movimiento posiblemente alcista y así lo está teniendo aquí tenemos subidas de CHR también que es otra de las que se comporta bien cuando el mercado está positivo con lo cual si supera los 335 irá hacia la zona de 355 360 bueno no vamos a entrar en todas evidentemente hay muchas que están rebotando en el día de hoy Ethereum también rebota un 2,32% después de una caída brutal pues es normal que rebote debería haber tenido este rebote ya desde mucho antes y bueno vamos a ver hasta donde llega la podría subir hasta 0,041.30 o por ahí más o menos ¿no? durará hasta que dure pues el mercado en la parte alta en cuanto corrija Bitcoin pues se irá todo para atrás también ¿no? sube Fed también que es otra de las que tenía buen gráfico con un hombro cabeza hombro invertido y además ya sabéis que está un poco metida en el tema de la inteligencia artificial y eso le hace también tener ese otro punto atractivo cuando el mercado se pone un poco bien ¿qué más? bueno ya veis subidas generalizadas hemos visto hasta IOTA subiendo también LINK un 3,43% parece que quiere ir a por la zona de los 1.900 si supera esa zona podría tener un poco de tirón Microestrategy subió ayer mucho un 9% y sospecho que hoy también irá bien ha llegado a la zona de resistencia que decíamos cuando estábamos en esta zona baja y dijimos bueno son buenos precios para entrar pues ya ha recuperado más o menos hasta el nivel que decíamos Microestrategy la verdad es que cuando Bitcoin rompa los máximos vamos a ver cuando ocurre puede tener una subida muy muy importante va a seguir comprando además Bitcoin o sea que va a estar todavía más apalancado las subidas van a ser mucho mayores en Microestrategy posiblemente RUN 0,20% de subida también es otra de las que tiene buen gráfico y está intentando atacar esta zona de resistencia de 7.260 si la supera podemos tener una subida interesante Solana también rebota hasta la resistencia esos 23.870 ha mejorado mucho estos dos últimos días también como veis ahí pero no os dejéis engañar ya digo o sea son movimientos que vienen porque están todas muy muy en los suelos capitalizaciones han bajado bastante entonces bueno recuperan un poco de esa capitalización pero ya digo y lo comenté ayer si ni siquiera los rendimientos que está teniendo Ethereum justifica la capitalización que tiene pues el resto que no tienen prácticamente actividad o que tienen muy poca actividad pues menos todavía ¿no? Tron no termina de recuperar se ha quedado bastante mal comparado con otras cualquier recuperación que haya importante la aprovecharía para salir de ahí porque ya digo que al perder esas líneas de tendencia pierde todo y Ripple sigue cayendo curioso porque está el mercado subiendo y parecía que fuese propicio para mantener la Ripple en esta zona más alta las XRP hay en esos niveles y sin embargo no puede con lo cual bueno ya está empezando a mostrar esa debilidad que comentábamos que iba a ir teniendo y que iba a ir cayendo poco a poco hacia niveles inferiores ZRX subiendo un 3,8% hace mucho que no analizábamos esta moneda se había ido muy al suelo y como veis también saliendo de la miseria prácticamente pues eso 3 días subidos seguidos perdón subiendo y eso con pues siguiendo un poquito el mismo comportamiento que está teniendo el mercado en general y nada ahí tenemos Bitcoin 63.485 no descarto como digo que durante el día de hoy vaya a esa línea verde pero esta zona ya es zona de resistencia los índices de bolsa como digo creo que los han subido bastante no sé como con calzador subida demasiado obvia y cuando el mercado se comporta demasiado obvio es que hay alguna trampa por ahí en el medio del camino que no tardaremos en ver en los próximos días seguramente así que mucha precaución vigilad esa línea naranja y si pierde esa línea naranja ya sabéis dónde están los puntos de entrada zona línea azul zona 60.200 o incluso si la cosa se pone muy fea 58.685 que eso tardaría más tiempo sería para dentro de una semana o dos pero en el corto plazo ya digo esa línea azul es muy probable que la toque si rompemos esa línea naranja si no rompemos la línea naranja seguiremos hacia arriba apoyándonos en ella y tocando como resistencia la línea verde vale pero de momento habría que tener como digo precaución porque ha sido una subida demasiado como digo pues eso todo el mundo sabe que cuando bajan los tipos sube la bolsa pues es que es demasiado de libro y normalmente no suele ser así siempre suele haber algún algún movimiento en contra para engañar un poco al mercado o lo que sea y entonces no me fío de este primer movimiento que hemos tenido en el corto plazo así que eso es todo espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego